Ah, me voy pa mi casa Me voy pa mi casa Mira, mira Pero si tú quieres me voy pa la tuya Si tú quieres yo me voy contigo Si tú quieres yo voy pa la tuya Dile, amigo Que venga Otro ¡Vamos! 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 ¡Juntos! ¡Eu pasé! ¡Volta! 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 y yo lego para hacer tu cuchillo calentando la jugada para no achar para atrás y yo lego para hacer tu cuchillo hay cuales la jugada si tú no vas a hacer nada vas a hacer nada para encontrar para ver nada y estás calentando la jugada y estás calentando la jugada y estás calentando la jugada y yo lego a mi casa y yo lego a mi casa ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Buenos!